Hola, les saluda Andrea González desde la Biblioteca Pública Municipal de La Dorada Caldas. Con la cámara de Libardo Jaramillo, esto es Un Cuento Antes de Dormir, en el marco del proyecto La Dorada Río de Lectura 2021, apoyado por el Ministerio de Cultura Nacional, con su programa de concertación cultural y la administración La Dorada está en mi corazón. En este cuento Antes de Dormir, les voy a brindar La Casita de Pelusa, de Ulises Wenzel y Ursula Schaeffler. Pelusa abre los ojos tras el largo sueño del invierno. Papá Oso y Mamá Osa todavía bostezan. Déjanos dormir un poquito más. Cuando ya todos se han levantado, Mamá Osa pregunta, ¿Este año construiremos nuestra casa, verdad? Papá Oso responde, ¿En cuanto acabemos de desayunar? Papá Oso y Mamá Osa se ponen manos a la obra. Pelusa quiere ayudar, pero parece que siempre está en medio. Pues me haré mi propia casa. Le ha quedado muy bonita, pero sus papás no tienen tiempo para mirarla. Pelusa, muy triste, se va al bosque. ¿Te gustaría ver mi casa de madera? Le dice al pájaro carpintero. Lo siento, ahora mismo estoy muy ocupado. Y es cierto, él está ya en un árbol abriendo un huequito con su piquito. Cuando Pelusa llega al río, se encuentra a otro pequeño oso pescando. Se llama Pompón. Hazan el pescado y se cuentan historias. He hecho una casita de madera, dice Pelusa. ¿Te gustaría verla? Me encantaría. Vamos, contesta Pompón. Y se van abrazados por la pradera. Mientras juegan con la casita, se olvidan de todo lo que les rodea. Ahora son amigos y tienen todo el tiempo del mundo para estar juntos. Y aquí termina nuestro cuento antes de dormir. Muchísimas gracias por acompañarnos, por reaccionar, compartir. Recuerden que estamos en arroba la dorada, BPM. Y también en la dorada está en mi corazón, fanpage oficial de la administración municipal. Muchísimas gracias y hasta un próximo cuento antes de dormir. ¡Gracias!